María, habitación pura y santa, cobijad mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio permaneceré fiel a la voz de Jesús, mi alma podrá corresponder a su amor y obedecer a su divina voluntad. Madre mía, mi deseos mantener ante mi vista sin cesar vuestra participación como corredentora. Con este recuerdo, viviré íntimamente unido a vuestro corazón inmaculado, que siempre permanece totalmente unido al sagrado corazón de vuestro divino Hijo. Por los méritos de vuestras virtudes y angustias, clavadme a ese divino corazón, protégetme ahora y siempre. Amén.